La situación aquí está muy difícil. Él no tiene hijos, pero quiere tener su hogar como tal y la situación no está, las condiciones no están dadas. Eso hizo que tomara la decisión, decisión que nunca estuve de acuerdo. Siempre le dije que no estaba de acuerdo, que en Lancha me daba mucho miedo. Y me dijo, bueno, cuando me vaya a ir, mi cuenta te vas a dar. Y así fue. No me dijo. Ya que está pasando necesidades. Y trabajando, mami, para ayudarte con las bebés. No, ella salió y de ahí después no sé. Yo la vi la última. Después me llamó y me dijo que habían aplazado el viaje. Vino el 28. Y de ahí estuvimos comunicándonos por mensajes. Me llamaban. pero en verdad, el día que se fue, no supe nada. Me daba miedo en las condiciones, me daba miedo la lancha, me daba miedo. Me daba un frito en el estomago cada vez que hablaba de eso. Y yo le decía que yo no estaba de acuerdo, yo le dije vete a Colombia, vete a otro lado, que si quieres ganar en dólares, bueno, Colombia puede ser el puente para irte más adelante, más allá, pero yo no quiero que te vayas en lancha, nunca estuve de acuerdo. Se maneja una cifra que hay cinco, aquí el gobierno no nos dice nada, las autoridades aquí competentes no nos dicen nada. Aparte, nosotros queremos ir descartando. ¿Qué queremos descartar? Hay un cuerpo que apareció sin brazos, días después que aparecieron los otros, y aparte de eso, aparecieron restos de un cuerpo. Nosotros queremos la prueba de ADN y el tiempo que está, no hacen nada. Vemos esto muy lento, con un retraso que no sabemos el porqué, el hermetismo, no sabemos qué es lo que está pasando. El miedo que yo tengo en este momento es de no saber de mi hijo, la angustia que me genera eso. Me da mucha angustia, estoy desesperada. A eso sí le tengo miedo, no tengo miedo más nada, quiero saber de mi hijo. Mi corazón dice que está vivo, está vivo. Y tengo fe y la esperanza, que es lo último que pienso y quiero perder. Y ahora quiero que me digan algo, ¿verdad? ¿Por qué aparezco? Espero que me den noticias.